Una pregunta muy concretina Diceches que Pedro Madura finalmente morreu seis años después por lo que te digo fuera de Galicia se sabe, porque eso es una cosa un poco oscura que ha sido discutida porque ahí entró una leyenda de si después se huye a Portugal y se transforma en otro personaje ¿está documentado realmente el amor de Pedro Madura? Bueno, esa pregunta esperaba yo si Pedro Madura fue de Colombia bueno lo morreu seguro porque desaparece la documentación porque además no lo di Vasco de Aponte Vasco de Aponte era un letrado por bien, criado de dos Andrade pero o seu ídolo era Pedro Madura y todo que él nos hubiera Pedro Madura que no existía entonces, que conta a su aporte en 1486 que un día decían ahí estaba viva tradición o sea, cosas que se contaban cuando cuando él falle Xanquisa en 1530 facía 80 60 años con la barrera o recuerdo estaba viva a India y decía que había dúas teorías que estaba fora de Galicia perto da corte de los reis católicos como se entra a pedir favores porque tenía unos gravísimos problemas con seu fillo porque foi muy desgraciado algún des mató a su aná y en fin unha historia acaba muy mala a casa de seu autoballor entonces estaba ahí facendo trámites y hay unhas teorías que morreu por unos forúnculos unha enfermedad que algún colega le chama Antras no sé y ou ven que morreu porque entrou un enemigo de Dalí y le puso un garroto no pescozo y se pensa que por lo no me quedan que pode ser un hombre dos demos Vasco da Conte que es una persona fiable en os seus datos pensa que poda haber unha combinación dos dous datos de toda la manera se desaparece da documentación y bueno se digo con unha erganza que le hizo muy mal porque hay otro Pedro Souto Mayor que é condenado a morte por asesinato de su aná y por un problema tamén de herencia e de patrimonio o propio Vasco da Conte remata e así acaba la casa de Souto Mayor acabou como toda la pobreza feudal contra esa cabalería feudal que en tempo moderna está fora de lugar y que acabaron pues algún como paro de cera susticiado y otro morto pues de esa manera como Pedro Madruga y otro con un exilio dorado na corte pero en fin entrábamos a la Galicia de los Pazas no da Galicia de las Fortalezas un momento un momento de posta la fila de la voz pero pero a mellero a mellero de la voz se suele nombró nombró antes enima un expresión que me gustaría que barro no nuevo paradigma nuevo paradigma oi si si perfectamente entonces esa expresión nuevo paradigma aplicado a historia y que ahora falas de eso a veces hay contradictorias expresión que quiere decir que no paradigma en la historia bueno mira sabe este do tema concreto que estamos colocando si 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 no se no se no se a interpretar la historia exacto exacto si si y a más yo procuro facelo tanto nos escritos como nas conferencias en muchas cosas una de las caras más importantes darle un enfoque global a historia es decir non facer una historia compartimentada una historia fragmentada por especialidades eu si vos fisachedes pues fisen algo de historia social de historia de grandes figuras de historia social de xente común de historia de mentalidades de historia económica y eso que queremos hacer en la historia de adelante como novo paradigma entre otras cosas es decir una historia con un enfoque máis probado para os máis sería longo ¿tiene algo que ver la familia de Pazos de Proven con Pazos de Proven claro ahí estaba debe estar en algún sitio debe estar o castelo y eso era o solar de lhes casa y solar y un hombre variou de Pazos de Proven a Pazos de Proven ao longo dos anos dos séculos me dio dito seguramente o cambio se deu no século de c7 como pasa muchas veces nas tradicións sonais incluso escritas que ortográficamente vai cambiando alguna palabra donde Pazos de Proven a Pazos de Proven Pazos de Proven non existiría sen a casa de Pazos de Proven porque ali tiña a súa casa o castelo e o seu pasados pero non existe ningún vestigio de Pazos de Proven ah, bueno entón tú eres do Concello de Pazos de Proven bueno eu xa mandei un recado para vos a través de de Gabriel que en algún sitio teño alguna idea donde a mí en algún sitio poda haber restos lo que pasa é que as fortalezas a ver es decir cando se botan abaixo é como unha casa de pedra bella se se fai vendo se se fai unha cara non queda absolutamente nada pero non hai que excluir que podan quedar descementos algún resto e iso habría que investigar porque por a vista seguro sin dúbida alguna porque a casa foi derrubada o expliquei o ano pasado foi derrubada por Pedro Madruga sin dúbida alguna que tiberou que ver xa a vivir ali porque non tiñas a casa ni solar foi unha das 20 casas que según Felipe de la Gándara arruinou Pedro Madruga de esta manera matando as cabezas das diferentes niñas por ali de estar hola moitas gracias pola mi videoconferencia que en odexe e que iria xe fazer dúas preguntas unha acaba unha de pisar agora o resto que era a condopación que podan haber entre Pazos de Borrén e Diego de Borrén xa está aclarado a segunda pregunta era unha cousa que dixaxe que era dun historiador que dixo que eran costrigueses eran os primeiros galegos españoles que utilizaban o arcabuz e xe que había galegos que costigaban que non españoles o menos que eran galegu de Valencia de Camino eu creo que querías decir os primeiros galegos e españoles que usaban o arcabuz agora eu iso teñía que verificar non me acabo de estar convencido o isquebiu o poeta Soar Rodríguez de Padrón e o reproduxo e o ampliou soando o campo que é o que fixo no século XVI final do século XVI ao nobriario dos pazos de Borrén pero de seguro que que en algún outro lugar da península chegaron os o rito de Portugal chegaron os arcabuz antes ou non non o investiguei non é difícil non o investiguei pero teñan ese orgullo ou desgracia porque ao principio foi máis desgracia que orgullo como xa sabemos por os efectos que fixou ou usou as armas de fogo por parte de Pedro Madruga non só o respeto carabegeses en general o utilizaba para así podo conquistar toda boa parte do bispado de tu e o seu regalito hola Carlos porque madrugada para as batallas salió que xe día que teñan unha disputa con o conde de Rivadavia de onde chegaban os rites de cada un entonces decidiron que os rites se marcarían salindo Pedro Madruga de Sotomayor e o conde que era de Rivadavia tendo uns controladores que a pistola de salida era cando cantara con os lagos pola mañana entón parece ser que Pedro Madruga engañou o que viña de controlador do conde de Rivadavia e piso cantar o algo antes de que amanecer entón a que se de conta o conde de Rivadavia casi está o tiro na camisa tomando la chica o que se conta é o que se dina a documentación de época esa que se desarregou para facerse famoso desde do principio desde que se piso coa casa absoluto maior antes esa era tamén bastante peculiar e el mismo foi o que se generou esa leyenda a través da xente que seguía entón seguía todos os sitios o mesmo que chegaba antes que seguía na batalla ahora que eso logo derivara no século de XVI XVII XVIII XIX XIX noutras tradiciones en sí mismo un tema históricamente interesante pero por outros motivos queda unha única pregunta temos que marchar para que que se anime podemos dar a senhora de maestro la oportunidade de maestro que se anime de maestro la oportunidade de maestro la oportunidade de maestro de maestro Gracias.